Cevichería Narda Eduardo Viene cantando también mi hermano Para todos ustedes Con mucho cariño Claro que si Que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Eduardo Saavedra también La mejor es Cevichería Cevichería La Lomita y la Narda La Lomita y Narda Unidos Como un albeje y pico con la Una vera Que alcanzó su volar En la parte de mi corazón Me enseñó a querer de verdad Pero ahora me deja Y vuelve con tu primer amor Que un conejo dejó Hoy Que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Hoy Que me encuentro en un bar La vuelvo a recordar La vuelvo a recordar Y me pongo a llorar Mil noches Yo quisiera tomar Si no tengo tu amor Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Bailar y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Y me pongo a llorar Mi estimado Eduardo Saavedra